Hola, me llamo Daniel Dargis, experto en construcción y internacionalización en Canadá. El proceso de internacionalización requiere un compromiso y un involucramiento de parte de las empresas. No basta conseguir una formación empresarial internacional o basarse en estadísticas y estudios de mercado para desarrollar un plan de negocios. Es fundamental que las empresas primero se impliquen activamente y segundo recurren a un experto del campo y preferiblemente del país objetivo. Mi enfoque es apoyar a las empresas del sector de la construcción trabajando en equipo con ellas en todas las etapas, desde escuchar sus necesidades y objetivos, hasta conocer mejor sus productos, recopilar y compartir información, organizar viajes de negocios y de exploración a Canadá, reunirse con socios potenciales y establecer una oficina de representación o sucursal en Canadá para la venta de sus productos y servicios. No olvidemos que son las empresas que mejor que nadie conocen sus productos y servicios. Es esencial conocer una gran cantidad de información del campo de la construcción, además de datos estadísticos o de estudios de mercado como la cultura, los hábitos, leyes, estándares, certificación y códigos de construcción y más para desarrollar un plan de negocios y tomar medidas. Para ello, es importante contar con el apoyo de un especialista con experiencia en el sector de la construcción del país en cuestión. Es riesgo de recurrir a un agente de internacionalización que dedicar la mayor parte de su actividad a acompañar empresas exportadoras de alimentos, ropa o artículos de belleza con el objetivo de asesorar a empresas del sector de la construcción para que se internacionalicen en América y Canadá. Por lo tanto, dos elementos son imprescindibles para que una empresa extranjera del sector de la construcción pueda entrar en América y Canadá. Primero, la implicación activa de la empresa en su proceso de internacionalización. Y segundo, el apoyo de un asesor con experiencia en Canadá en el sector de la construcción. Soy Daniel Dargis, empresario de la construcción en Canadá desde hace más de 35 años. Experto en la internacionalización de empresas en Canadá en el sector de la construcción y asesor en movilidad y contratación internacional. No duden en contactarme. Gracias y hasta luego.